Es un gran honor para mí poder estar hoy en esta plaza de armas celebrando un aniversario más de la creación de esta querida unidad de infantería. Ya el jefe del regimiento ha hecho un resumen histórico desde sus orígenes hasta el día de hoy. En el que quedan plasmados básicamente las funciones que siempre ha desarrollado este regimiento. Su adiestramiento operacional permanente y su actuación en forma mancomunada con la querida provincia de San Juan que lo caracteriza en todo el país. Viviendo esta ceremonia tan emotiva con tanta tradición y patriotismo para una institución importantísima en la historia de San Juan como es nuestro RIN 22 en su 83 aniversario. Hemos compartido junto con el coronel a cargo del RIN 22, Martín Mendoza, y el coronel mayor que está a cargo de la brigada regional de la cual depende este RIN 22. Y con toda la escuadra de soldados y autoridades presentes, un hermoso acto y también una demostración de ese apego que hay entre nuestro querido RIN 22 y la sociedad sanjuanina y la provincia de San Juan. Seguimos con más información del deporte.